En el Centro de Atención Integral del Niño y la Familia Porque Amamos Guaranda, que funciona en la ex escuela Gustavo Lemus, las tardes tiene gran concurrencia de niños y niñas para realizar las terapias psicopedagógicas. La acogida que tenemos en estas áreas, la demanda de niños es muy amplia, por eso es que ahora estamos haciendo la ampliación del centro, por lo que tenemos demasiados niños y queremos dar apertura, atención a los niños que están en lista de espera. El área de terapia de lenguaje presta un servicio oportuno en la niñez, noble labor que lo hacen de manera gratuita. Con la ampliación del centro vamos a tener otros tipos de terapias, entonces es muy bueno esto, este proyecto es magnífico, nosotros actualmente atendemos a 14 pacientes diarios, emite en lo que es terapia de lenguaje y apoyo psicopedagógico. Imagínense a la semana, multiplique 14 por 5 y súmele más lo que es completamente gratis la atención, entonces es un buen proyecto que gracias al señor alcalde, a la señora Paulina Fuentes de Torres, se ha hecho una realidad. Este proyecto tiene el impulso generoso y solidario de Acción Social Municipal para llegar a los sectores vulnerables y quienes más lo necesiten. En orgullo lo tengo que decir que como es del primer centro integral de la provincia de Bolívar, vienen incluso hasta de cantones de otras provincias hermanas, teníamos pacientes porque ya fueron dados de alta del cantón Ventanas, de Ricaurte, teníamos de la provincia de Los Ríos, específicamente de Babaoyo, teníamos dos casos que vinieron. Las madres de familia reconocen este arduo trabajo y están conscientes del avance de sus hijos al ir superando los trastornos del lenguaje. Me parece muy buena, mi hijo tenía problemas en pronunciar lo que es la S, ahorita ya está pronunciando mucho mejor, está en concentración, en escuela está súper bien, gracias a la licenciada está pronunciando mejor las palabras en las que tenía mucha dificultad. Si se detecta a temprana edad la dificultad que tengan en pronunciar alguna palabra a los niños, les puedan traer, es muy bueno y para que no tengan problemas de no que es de educación en la escuela. Con cámaras de Diego Armando Chiluisa, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.